Buscaba con el corazón abierto Pero siempre era en lugares incorrectos No, no imaginaba que tú viajarías Mi soledad tomaba decisiones Pedir amor el peor de mis errores No, no pensé que algún día aprendería Que el amor jamás hay que buscar Tuca vivir y continuar de frente Y ver cómo te encuentras de repente Y te eleva Te sorprende Te sorprende ¿Quién no diría que después de ti soy otro? Eres la prueba de que no merezco poco No sé por cuánto tiempo estarás en mi vida Y si es un para siempre yo te lo daría Hoy no nos queda más que disfrutar el viaje Sin títulos, sin reglas y sin equipaje No sé por cuánto tiempo estarás en mi vida Y si es un para siempre yo te lo daría Mi corazón ya estaba reservado Mucho antes de haberte encontrado No, no sabía lo que me esperaría Que el amor jamás hay que buscarlo Toca vivir y continuar de frente Y ver cómo te encuentras de repente Y te eleva Te sorprende Te sorprende ¿Quién no diría que después de ti soy otro? Eres la prueba de que no merezco poco No sé por cuánto tiempo estarás en mi vida Y si es un para siempre yo te lo daría Hoy no nos queda más que disfrutar el viaje Sin títulos, sin reglas y sin equipaje No sé por cuánto tiempo estarás en mi vida Y si es un para siempre yo te lo daría Te lo daría Te lo daría ¿Quién no diría que después de ti soy otro? ¿Quién no diría que después de ti soy otro? ¿Quién no diría que después? ¿Quién no diría que después de ti soy otro? ¿Quién no diría que después de ti soy otro? ¿Quién lo diría bien después de ti?